¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenida mi querida Adriana Alonso Rivera, me da muchísimo gusto saludarte y que tengas tiempo de estar en La Conjura de los Necios. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Ana? A mí es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio de mi querida Universidad Autónoma de Puebla, mi casa, mi alma mater. ¡Ay qué gusto, qué gusto Adriana! Y la afiliación corporativa, el convento de las Agustinas Recoletas de aquí de Puebla, del convento de Santa Mónica, del ex convento de Santa Mónica. Y bueno, quiero que nos platiques acerca de esta publicación. Hola, pues muchas gracias. En principio les quiero compartir mi pantalla, a ver si la podemos ver. ¿Aquí está? Aún no la vemos, pero ok, ya, listo. Bueno, pues les quiero platicar de este artículo que efectivamente fue publicado hace casi un mes en España. El artículo lleva como título Imagen y filiación corporativa, el convento de Agustinas Recoletas de Santa Mónica. Y bueno, esta cuestión de que es un proyecto secular, pero con tintes regulares y ahorita vamos a ver por qué. Es muy importante decirles que este libro, porque es un libro, se desprende del Cuarto Congreso Internacional, el Monacato Femenino en América y la Península Ibérica, que se organizó el año pasado en plena pandemia en la Universidad de León, España, en conjunto con el INAH y la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Es un congreso muy grande que se celebra cada dos años. Sin embargo, bueno, nos tocó en pandemia y quiero reconocer al equipo organizador porque realmente lo hicieron posible y fue un congreso muy nutritivo, muy, digamos, con todas las posibilidades que pudimos extraer del hecho de estar conectados virtualmente. Entonces, de este congreso y de las ponencias de algunos de mis colegas sobre el monacato femenino, tanto en Europa, bueno, en España como en América, se desprendió este libro que acaba de salir publicado precisamente en España por la editorial Peter Lang. Y bueno, aquí lo tienen. El artículo es este. Lo pueden ver disponible en mi portal de academia.edu. Ahí está para que lo puedan descargar. Bueno, me gustaría contarles que este artículo es importante porque reúne la historia de la fundación, digamos, las piezas del rompecabezas de la fundación del Convento de Agustinas Recoletas de Santa Mónica de Puebla, que es un espacio que a todos los poblanos nos fascina, nos encanta, y de alguna manera, pues, tenemos una afiliación, una unión con este lugar importantísima. Entonces, quienes quieran adentrarse en la historia de este convento, los invito a acercarse a esta lectura. Yo lo que trato de explorar, Ana, a mí es la fundación de este convento desde que fue casa de recogimiento de mujeres cerradas y arrepentidas en el año de 1600. Aquí tenemos algunas imágenes de la escritura fundacional. Exploro ese proceso de fundación. Fundan esta casa dos canónigos de la Catedral de Puebla. Por otro lado, es sabido que cuando llega el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, se encarga de reestructurar ese proyecto de la casa de recogimiento, pero al mismo tiempo, además de reestructurarlo, digamos que lo reubica en una casa aledaña, cercana, digamos, en la misma cuadra, y este lugar en donde antiguamente estuvo el recogimiento de María Magdalena, inaugura un colegio para doncellas pobres y virtuosas en el año de 1680, y dice 1980, es 1680. Entonces, el obispo Santa Cruz crea este colegio de niñas pobres y virtuosas, reubica la casa de recogimiento, y ese es el semillero que da origen a lo que será posteriormente el convento de Agustinas Recoletas de Puebla. Algo muy curioso pasó, y eso también lo indago en el artículo, y es que en 1681, el obispo Manuel pide a la Santa Sede cambiar la vocación del colegio, que antiguamente era de María Magdalena, por la de Santa Mónica. Entonces, eso ya nos da avisos de que el obispo Manuel tenía un plan muchísimo más complejo para su comunidad de doncellas, de colegialas, y cambia la vocación a Santa Mónica. De ahí, exploro en el artículo la preocupación que hay del obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, porque las colegialas observen, incluso antes de ser monjas, porque eso todavía no se tenía pensado, las disposiciones de la recolección agustina femenina, que es la orden religiosa a la que pertenecen las monjas agustinas recoletas. Entonces, sus colegialas comienzan a observar estas disposiciones, incluso sin ser monjas, y eso es muy importante porque nos habla de una afinidad del obispo Manuel con esta orden, y ahí en el artículo también lo expongo, no era casualidad, el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz era muy cercano a la orden de San Agustín, tenía devociones propias del carisma agustiniano, como Santa Rita de Casia o Tomás de Villanueva, sus grandes amigas fueron las agustinas del convento de Salamanca, a quien él visitaba, y iba con ellas a tomar consejo, eran religiosas a las que él admiraba mucho, y por ello es que él quiso que en su comunidad poblana se observara la nueva recolección agustina, que como aquí ustedes lo tienen, es un modo de espiritualidad muy particular, y el obispo lo quiso para su joven comunidad de colegialas. Vamos a ver cómo en este proceso, con los documentos primarios y todo lo que yo voy explorando, además de la historiografía, que también fue muy importante analizar todo lo que se ha escrito sobre el convento de Santa Mónica, y contrastarlo con las fuentes primarias, pues efectivamente las colegialas observaron la regla Agustina Recoleta tres años antes de profesar como monjas en lo que ya va a ser el convento de Santa Mónica. Ustedes van a poder observar que tengo, perdón, aquí se me activó un temporizador, vamos a ver en el artículo, van a poder observar una cronología de la fundación de este convento, con fechas, con documentos, con contraste de fuentes, que también es algo muy necesario, porque se hablan muchas cosas de Santa Mónica en diferentes libros de historia de Puebla, en diferentes libros sobre iglesias de Puebla y conventos, etc., pero hay datos muy imprecisos en donde suelen decir que 1,606, 1,600, etc. Yo lo que trato de hacer en este artículo es de entregarles una historia estructurada y un análisis de la historiografía también que pueda servir a la gente que se quiera acercar a este convento. Por otro lado, lo que a mí me interesó mucho más es abordar las imágenes, porque como ustedes saben, yo soy historiadora del arte, y dentro de la colección del Museo de Santa Mónica hay un conjunto de pinturas que nos dan cuenta de estos procesos, y en donde se plasma pictóricamente todo esto de lo que habla la documentación y todas las gestiones que hizo el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz. Todo lo contenido en esas informaciones documentales lo podemos ver manifiesto en imágenes como esta, por ejemplo, que tiene que ver con la preocupación que se tuvo en algún momento por el hecho de que las monjas no solamente reconocieran su identidad agustiniana a partir del asunto documental formal, sino también a partir de lo espiritual, de lo místico, de los sucesos místicos que las dotaron de carisma agustiniano. Como esta imagen en donde vemos a la propia Santa Mónica entregando las constituciones a la comunidad, todo eso se analiza en el artículo, el legado material que le dejó el obispo Manuel a su comunidad, ahí está el convento, se analiza también esta alegoría de la orden de Agustina Recoletas, que también es muy importante, se ha dicho que es una alegoría de fundación, ahí explico por qué no lo es, es más bien una alegoría identitaria de la orden en donde la Virgen de la Consolación les entrega la correa a Santa Mónica y el niño Jesús le dicta la regla a San Agustín, entre otros símbolos muy complejos que les van a dar mucha más certeza a los lectores de qué significa ser monja Agustina Recoleta. Hay otra alegoría parecida en el templo de Santa Mónica, muchos de ustedes la deben conocer, fue muy triste porque se perdió en un incendio una tercera parte de la pintura. La primera que les mostré está firmada por Manuel Marimón, hijo de José de Marimón, un pintor nuevo hispano, digamos, con una producción importante, pictórica. Analizo también el retrato del obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, esta cuestión del corazón, el símbolo que une al obispo con su comunidad, porque él decide en 1699 dejar su corazón a las religiosas para que estuviera muerto, dice, donde estuvo cuando vivía. Ahí les presento parte del testamento del obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, que también es muy importante verlo ahí citado, porque generalmente se refiere, se dice que el testamento, pero nadie había publicado extractos del documento original. Esto también lo van a poder ver de manera más desarrollada un poco más adelante en mi tesis doctoral, pero bueno, analizo el retrato del obispo Manuel y, por supuesto, cuestiones que incluso ya mi compañero Carlos Maceda también ha estudiado, como los símbolos de la sillería del coro alto, en donde podemos ver dialogando los emblemas morales que aluden tanto al obispo Manuel Fernández de Santa Cruz como a San Agustín, que es el patrón de la orden. Entonces, es un recorrido fascinante por la fundación del convento de Agustín a Recoletas de Santa Mónica y sus imágenes. Sí, sin duda, sin duda tienes todas las razones. Fascinante este trabajo que has hecho. De entrada, felicidades por la publicación. Y bueno, esperamos, nos quedamos con muchas dudas, con muchas preguntas que hacerte, Adriana, porque la verdad es, sí, fue un lugar que marcó parte de la identidad católica de ese momento, de la sociedad, de la cultura, y yo creo que sí ha sido, como bien dijiste al inicio, un lugar que ha trascendido para la identidad poblana. Y bueno, espero que vuelvas a estar en la Conjura de los Necios para poder seguir platicando de esto, de la Casa Morton, de, bueno, todas estas cosas que estás haciendo. Te mando un abrazo enorme. Jaime, muchísimas gracias por compartirnos este poquito de lo mucho que investigas, que me encanta. Muchas gracias. Redes sociales, por favor. Bueno, en academia.edu pueden buscar Adriana Alonso Rivera. Ahí están todos los artículos que he escrito respecto al convento de Agustín a Recoletas de Santa Mónica. Acabo de publicar uno sobre los retratos de las monjas de Santa Mónica. Entonces, ahí lo pueden encontrar. Perfecto. Adriana Alonso Rivera, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo para ti, Ana, a mí con mucho cariño y gracias a todo tu auditorio. Muchos saludos. Gracias. Gracias.